Hey yo, Raby Hierbas, Granullo está en el beat, Jake La Mota Quiero una cama con Lili y con Trinity, no soy Brad Pitt pero quiero mi Angelina Como ya que es escapar de aquí, de envigado pa' tu esquina La mente en merca, me gustan tercas, me buscan puercas Las que me despreciaban y se acercan, me faltan tuercas Soy un rimemba entre tu bemba, soy el boomba entre sus piernas Si rapeo hago que fluyan, fluidos y bulla Si rapeo hago que cuñan, envidiosos y putas Un recolector de almas, me llaman frío, sad man Quiero la luca pa' unas Air Max, ganar mi vida con el rap ma' MVZ es el San Pedro, la sustancia que no conocías Encuentro encanto en energías Getamina pa' este enfermo, licor en las heridas Se me den las bebidas, se venden las entradas Y está lleno hasta la salida, alguien nos vigila de arriba Los dioses no piden sangre porque quieren mi saliva Yo en la juega, como el cartel y noriega Como dealer que hace entrega, celulares encriptados Pa' que no los capten las antenas No son estrellas, son satélites, estoy pillando el cielo Quemando blue satélite, mate, somos la élite Sigo buscando duelo yo, mientras salgo desde aquí te Las noches nos pueden matar, los días cobrarán venganza Mi cuerpo atado a esta ciudad, ya ni mi mente descansa Las noches nos pueden matar, los días cobrarán venganza Mi cuerpo atado a esta ciudad, ya ni mi mente descansa SMBZ baby, SMBZ baby, SMBZ baby, SMBZ baby Pon las manos en el aire, pon las manos en el aire Pon las manos en SMBZ baby, SMBZ baby SMBZ baby, pon las manos en el aire Tú pon las manos en el aire Check